Bienvenidos a los días del productor en Berasa. Durante estos días estaremos ofreciendo grandes descuentos en nuestros tractores. Entre mayor sea el precio del tractor, mayor será el descuento. Meses sin intereses en tractores e implementos agrícolas como sembradoras, empacadoras y mucho más. Descuentos directos en refacciones de maquinaria. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos y aprovecha los descuentos y ofertas que tenemos especialmente para ti. Para más información, visita nuestra página web. ¡Te esperamos!